Hola, hola chicas, muy buenos días. Si tú eres nuevo en mi canal y estás viendo mis vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal y bienvenido a las recetas de Doña Blanca. Pues hoy en este día les voy a preparar una rica gelatina y muy sencilla y económica para el 4 de julio. Ahorita les muestro los ingredientes. Voy a estar utilizando gelatina de estas. En el transcurso del vídeo ustedes van a estar viendo qué cantidad de gelatina voy a estar ocupando y la cantidad de agua. Por el momento nada más les estoy mostrando la marca de la gelatina que voy a utilizar. Ok, lo primero que voy a hacer, aquí tengo yo una taza de leche caliente y le voy a agregar un paquetito de leche, de gelatina de leche condensada. Se lo voy a agregar aquí y vamos a disolver muy bien, bien que se disuelva toda la gelatina que no quede ningún grumos. Lo voy a vaciar aquí en este otro sartén y aquí en este sartén le voy a agregar dos tazas más de leche. Esta leche está helada, esta es leche entera. Le voy a poner dos tacitas. Dos. Y les aclaro que yo tengo ya preparada dos sobrecitos más de leche de gelatina de esta misma. Simplemente ya la tenía preparada pero les quise mostrar el procedimiento. Esta cantidad de leche yo la voy a poner en este molde. La voy a poner este molde porque de aquí voy a sacar una placa delgadita para sacar unas figuritas porque aquí voy a poner mi gelatina para sacar este unas figuritas de gelatina. La plaquita esta tiene que estar un poco delgada y lo que yo voy a hacer es que voy a poner un poquito de aceite vegetal para engrasar mi molde. Solamente un poquito y con una toallita de cocina vamos a engrasarlo muy bien, que quede muy bien engrasado todas las partes. Así que quede bien engrasadito. Y yo voy a esperar, lo voy a dejar un poquito aquí y voy a esperar que la gelatina que acabo de preparar enfríe un poquito más para agregarla aquí al molde. Mi gelatina ya está fría, la voy a poner en el molde. No se la voy a agregar toda porque quiero que esta capa me quede delgada, nada más como la mitad, la mitad de la mezcla de la gelatina, no la mitad del molde. En este casito yo voy a poner, voy a disolver dos paquetitos de gelatina de esta, de sabor fresa, y voy a agregar aquí dos tazas de agua caliente. Dos tazas. Le voy a agregar los dos sobrecitos aquí y lo vamos a disolver muy bien. Son tres tazas de agua, pueden utilizar tres y media según ustedes, pero yo voy a utilizar cuatro, tres, perdón, tres tazas de agua. El paquetito requiere cuatro, pero yo voy a utilizar tres. Y como son dos paquetes, vamos a ponerle seis tazitas. Dos tazas de agua caliente le puse y las otras cuatro se las voy a poner de agua fría. Para acelerar un poquito el procedimiento. Le voy a agregar las cuatro tazas de agua fría. Una, dos, tres y cuatro tazas. En total seis tazas de agua. Y dos paquetitos de gelatina sabor fresa, de esta marca. Para disolver este paquetito, voy a agregar aquí tres tazas de agua. Es el mismo procedimiento que de la de fresa. Voy a agregar una de agua caliente. Y agrego el paquetito. Y disolvemos muy bien. Este sabor es de blueberry. No, no se los mencioné. Fíjense bien en el video porque no di los ingredientes al principio. Les comenté que en el transcurso del video iba a estar poniendo los ingredientes. A esta le voy a agregar dos tazas de agua fría. Y reservamos un ratito también aquí. Chicas, yo voy a utilizar estos dos moldes. Primero vamos a hacer esta gelatina. Este molde es de capacidad de dos litros. A mí me va a sobrar gelatina, pero la voy a utilizar en otra cosa. En total, yo voy a hacer... De gelatina de leche son tres sobrecitos. Uno para la placa, que fue el procedimiento de la primera que les mostré. Y las otras dos van a ir aquí. Entonces son dos gelatinas de leche, dos gelatinas de fresa y una gelatina de blueberry. Y aparte la otra gelatina de leche condensada para la placa y para sacar las figuritas. Ok, chicas. No se me vayan a confundir. Por lo pronto, yo voy a poner un poquito de aceite vegetal con una toallita. Vamos a engrasar muy bien nuestro molde. Para empezar a agregar nuestra gelatina. Yo voy a estar midiendo las tazas, pero esto ustedes lo pueden hacer sin medirla, no sé. Como ustedes gusten. Voy a medirla. Le voy a poner una taza y media. Así, una taza y media de gelatina sabor fresa. Y la voy a llevar al refrigerador a que se me cuaje un poquito. Miren, chicas. Aquí tengo la placa que les dije. Esta fue la primera... El primer sobre de leche condensada que hicimos. Que ustedes vieron el procedimiento. Y lo apliqué aquí. De aquí voy a estar sacando unas estrellitas. Aquí tengo un moldecito. Y lo que voy a hacer es estar sacando varias estrellitas. Para la decoración de gelatinas. Las voy a ir poniendo aquí en un platito. Estos pedacitos los vamos a guardar porque se pueden utilizar de nuevo. Acuérdense de lavarse las manos antes de preparar estos alimentos. Yo ya las tengo lavadas. Ok. Así las voy a dejar. Las voy a llevar un momentito al refrigerador. En lo que la gelatina que tenemos adentro cuaja un poquito más. Y esta la voy a reservar también. Por si después necesito sacar otras estrellitas. Lo vamos a reservar un ratito. Miren, chicas. Ya la gelatina ya se me cuajó. Cuando ustedes la tocan y se les pegue poquito en la yemita de los dedos. Es porque ya está. Todavía está un poquito blandita. Ok. Le voy a agregar aquí. Aquí. Taza y media de gelatina de leche también. Le ponemos la cuchara para que no caiga de golpe la leche y nos vaya a abrir un hoyito a la gelatina de fresa. Y la llevamos de nuevo al refrigerador a que se me cuaje. Mientras la gelatina se cuaja, vamos a empezar a hacer el otro molde con la gelatina azul. Pero primeramente le voy a agregar las estrellitas. Se las vamos a poner abajo. La decoración ya es a gusto de ustedes. Yo se las voy a agregar aquí. Así, miren. Así le voy a dejar yo. Y me voy a esperar un poquitito más porque aquí la gelatina todavía está un poco caliente. La vamos a dejar que se enfríe en su totalidad para aplicarla aquí. Ok. Ya le voy a agregar la otra gelatina roja. Igual taza y media por partes iguales. Taza y media de la blanca y taza y media de la de sabor fresa. Igual se lo agregamos muy despacito. Le agregamos la otra mitad. Y nuevamente lo llevamos a refrigerar. Y así vamos a hacer hasta llenar nuestro molde. Ok chicas, aquí tengo el otro molde de las estrellitas. Le voy a empezar a aplicar la gelatina de blueberry, la azul. Se la voy a agregar muy poquito, muy despacito, perdón. Y muy poquito para que se pegue la gelatina de abajo. Le voy a agregar poquito nada más. Así una cucharadita. Y la voy a llevar al refrigerador. A que se me cuaje esa para que no se me vayan a resbalar las estrellitas. Y ahorita le vamos a agregar más. Ahorita les muestro. Ok, ya tengo aquí, saqué otra vez mi molde. Le vamos a agregar otro poquito de gelatina azul. Y muy despacito se lo vamos a agregar. Acuérdense que con la gelatina hay que tener mucha paciencia. Para que nos salgan las cosas bien. Así la voy a dejar yo a la mitad. Voy a agregar otro poquitito. Lo pueden llenar ya de una vez. Pero yo prefiero hacerlo así en pausas para que me quede mucho mejor. Lo llevo otra vez al refrigerador. Ok chicas, yo ya la volví a sacar. Voy a agarrar otra cuchara. Permítanme. Y vamos a ponerle más gelatina. Creo que yo la voy a llenar ya. Ahorita voy a ver. Así la voy a dejar. Y la llevamos nuevamente al refrigerador. Ok chicas, esta es mi última capa que le voy a poner de leche. Y ya la voy a llevar al refrigerador. Se la voy a agregar aquí. Así nada más. Y la otra gelatina azul ya la tengo en el refrigerador también. Y esta junto con la otra la voy a dejar toda la noche en el refrigerador. Y mañana la vamos a desmoldar para decorarla. Hola chicas, muy buenos días. Pues aquí estoy de nuevo otra vez con mi gelatina. Como les dije, la dejé toda la noche. Y ahorita voy a empezar a decorar mi gelatina. Lo primero que voy a hacer es aflojar todas las orillas de mi gelatina. Para poder acomodarla en la charola donde la vamos a acomodar. Todo de la orillita. La vamos a aladear un poco. Miren. Que se empiece a hacer así de las orillitas. Y yo le voy a poner, ahorita voy a aprovechar que ya está floja. Le voy a poner mi charola donde la voy a acomodar. Espero que haya salido bien. A ver. Ahí va, miren que bonita me quedó. Voy a agarrar una toallita para darle una limpiadita aquí de estos pedacitos de gelatina que quedaron ahí. Miren chicas, yo aquí tengo, piqué fresas. Y le puse mermelada de fresa. De esta, miren. Un poquito nada más. Es lo que le apliqué aquí. Y estas fresas se las voy a colocar dentro de mi gelatina. Así le voy a dejar. Ahora lo que voy a hacer. Que le voy a colocar aquí arriba de mi gelatina. Yo ya desmoldé la otra. Esta es, se la voy a colocar aquí. Yo no le voy a poner ninguna base. Se la voy a poner solamente así porque es chica la gelatina y no va a estar muy pesada. Voy a tratar de ver si puedo pasármela a mis manos con todos los guantes. Porque es un poco difícil trabajar para mí con guantes. Ok chicas, me mojé poquito mis manos para poder este, poner la gelatina. Ando buscando el lado más, más bonito. Creo que voy a dejar este. Se lo vamos a poner aquí. Ay, le rasguñé un poquito aquí. Así le voy a dejar. Ahorita me voy a tener que quitar los guantes porque la verdad no puedo trabajar. Nomás me voy a lavar las manos nuevamente. Para poder agarrar la otra gelatina. Miren, estos son los cuadritos. La gelatina que me sobró de ayer, la partí, la hice en cubitos. Y esta es la otra poquita que me sobró. Bueno, miren, con esta la voy a estar decorando. Se los voy a poner todos aquí regados alrededor de mi gelatina. Bien acomodadito. Aquí como ustedes vean que se ve mejor. Hay que tratar que nuestras gelatinas se vean lo más bonita que podamos hacer las cosas para que nuestros clientes queden conforme con el trabajo de nosotros. A veces las gelatinas, las personas a veces no las quieren pagar como es, pero la verdad hacer una gelatina es muy complicado. Se requiere de mucha paciencia para hacer una gelatina. Y en realidad a veces las personas no valoran el trabajo de uno. Esta es una gelatina muy sencillita a base casi de pura agua. ¿Verdad? Pero se hace lo que el cliente pide. Pero está muy buena y en realidad como les digo es un poquito más económica que si fuera de pura leche. Pues aquí voy a seguir acomodando todo alrededor nuestros cubitos de gelatina. Chicas, ya terminé de ponerle los cubitos de gelatina azul. Miren, yo tengo aquí, es una hoja que me imprimieron con fuegos artificiales. Entonces se la voy a colocar aquí arriba. Y tengo estas banderitas. Que también se las voy a estar colocando. Se la vamos a poner aquí en medio. De nuestra gelatina. Así la voy a dejar yo. Y estas banderitas se las voy a colocar aquí a un ladito. Y la otra se la voy a poner aquí. Así se la voy a dejar. Y pues esto es todo chicas. Espero que les haya gustado esta gelatina. Yo se las hice con mucho gusto, con mucho cariño. Esperando que ustedes la elaboren. Y muchísimas gracias por ver mis videos. Los invito a suscribirse a los que sean nuevos. Y nos vemos en un próximo video en las recetas de Doña Blanca. Adiós. Que Dios los bendiga. Y que tengan un feliz 4 de julio.